de programas federales puedan tener ya un banco aquí, gracias a una gestión que realizó. Enhorabuena. Gracias a los compañeros de registro civil, a los subdirectores Carlos y Alan, gracias por todo el apoyo y sobre todo por venir aquí a cumplir, a darle certeza jurídica a todas las personas que lo necesitan. El año pasado fueron 1.500 y estoy seguro que en esta ocasión vamos a seguir trabajando a ras de suelo como lo hacen ustedes, casa por casa. Y esto es gracias a nuestro nuevo oficial, Víctor, también gracias por estar aquí, Víctor Hugo con nosotros, presente, teocelano, que eso nos llena de orgullo, saber que tenemos gente de teocelo trabajando por nosotros y por el bienestar de todos. Muchas gracias.